En el Salón Náutico Argentino que finalizó hace muy pocos días, estuvimos hablando con Alejandro Pasos, que es el gerente de marketing de Escaña y él mismo nos habló del desembarco de la marca aquí en la República Argentina. Lo escuchamos. Bueno, en esta oportunidad estamos presentando toda la línea de motores para propulsión, para barcos de placer. Escaña tiene una larga trayectoria en lo que son motores marinos. Tenemos más de 42 años en el país ofreciendo motores para todo tipo de trabajo. En barcos de placer teníamos un joint venture con Janmar. Bueno, ahora estamos directamente en el mercado nosotros. Por eso elegimos el Salón Náutico como esquema o como el background para hacer el desembarco de nuestros productos. Estamos presentando dos líneas de motores. Básicamente un motor de 6 cilindros y un motor V8 de 8 cilindros que van entre potencias de 960 a 1200 caballos. Toda la inyección es electrónica, lo que hace que la combustión sea perfecta y eso es lo que se traduce en un bajo consumo de combustible. Si bien en este tipo de embarcaciones el consumo de combustible no es un problema, lo que te permite en este caso al tener bajo consumo de combustible con un mayor torque es tener mayor autonomía. La primera vez que estamos como marca adentro del Salón Náutico y si no somos socios de Cacel, esto también es reciente, tenemos una relación con todo lo que es motores marinos por la historia que tenemos en lo que son barcos de trabajo. En la red de servicios, disponibilidad de repuestos, etc. No nos olvidemos que estos motores comparten casi el 80% de los repuestos de las partes del motor son las mismas que tienen los motores vehiculares. Eso es una gran ventaja porque tenemos un bajo costo de piezas. Escaña tiene una planta industrial, somos fabricantes acá locales, tenemos una planta en Tucumán, tenemos una red de concesionarios con más de 28 puntos de servicio en todo el país, tenemos servicios de asistencia en las instalaciones de nuestros clientes y eso es un orgullo también para todos los que formamos parte de Escaña de poder dar una solución integral. Bueno, próximos pasos, por supuesto, es consolidarnos, consolidar la primera venta de yate comercializado por Escaña con motor propulsado por Escaña. Eso va a ser, estimamos que va a ser en los próximos meses y seguir creciendo a un ritmo firme para los próximos años. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.